en diferentes ocasiones se han encontrado cosas desde raras hasta muy asquerosas dentro de la comida rápida o de productos como las sopas instantáneas y es que esto es de miedo una mujer mostró a través de fotografías subidas en su cuenta de facebook como dentro de una sopa instantánea le salió un pedazo de vidrio los hechos se registraron en no voladero tamaulipas donde afortunadamente la mujer sólo resultó con una herida en la lengua y no pasó a mayores fue a través de sus redes sociales que la víctima de nombre lulu martínez compartió la situación que vivió cuando estaba comiendo una sopa instantánea de la marca nissing y pidió ayuda a través de su cuenta de facebook para contactar a la marca correspondiente la víctima subió a través de sus redes sociales la información de la sopa instantánea y ha estado intentando comunicarse con la página oficial de nissing para dar seguimiento a su situación sin embargo hasta el momento de grabar este vídeo tal parece que la marca no se ha hecho responsable y mucho menos le ha contestado y es que realmente esto es espantoso que pasaría si esto le hubiese sucedido a un niño es realmente lamentable y no se sabe realmente cómo llegó este vidrio hasta la sopa instantánea pero tú déjame saber lo que piensas acerca de esto te ha ocurrido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una mala experiencia similar a esta tu opinión es muy importante no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima y y ¡Gracias!